Caminantes, muy buenos días, hoy los saludamos desde el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis y estamos aquí para mostrarles una alternativa para los amantes de la naturaleza en la capital. Está ubicado en el occidente de Bogotá, entre la carrera 70 y la calle 63. Para ingresar al Jardín Botánico solamente debes pagar $2,700 pesos si eres adulto y si traes tus niños vas a pagar $1,400 pesos por cada uno de ellos. Este es el jardín más grande de Colombia con 19 hectáreas. Está abierto toda la semana de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 9 a 5. Te vamos a contar 5 ventajas y 5 desventajas que te vas a encontrar a la hora de visitarlo. La primera desventaja es que de varias veces que hemos venido encontramos siempre alguna de sus instalaciones en mantenimiento. Otra de las desventajas que te vas a encontrar al visitar el Jardín Botánico es la contaminación auditiva. No solamente por las máquinas que están en constantes adecuaciones, sino también por los aviones que pasan uno tras otro. Por eso no va a ser tan fácil escuchar a los pajaritos ni verlos por ahí. La señalización es vieja y solo está en español. Al llegar al parque no te van a hablar acerca de recorridos ni de visitas guedas. Y aunque sí las hay, en ningún momento se te da información acerca de ello. Una queja constante de los viajeros de otras partes del mundo es que no hay guías que hablen otro idioma excepto el español. Las ventajas de visitar el Jardín Botánico de Bogotá es que es una excelente alternativa para compartir con la naturaleza de la ciudad. Es de fácil acceso, está entre diferentes avenidas. Puedes venir en bus, en taxi, en vehículo particular y cuenta con un parqueadero. Otra de las ventajas es que el Jardín Botánico es una excelente herramienta para documentarnos sobre la flora y fauna no solamente de Bogotá, sino del país. Cuenta con espacios como este para poder relajarse y disfrutar del paisaje. Al llegar vas a encontrar unos lockers en los cuales puedes dejar tu maleta por si vienes desde el aeropuerto. Esto es todo lo que debes saber para decidir si quieres venir al Jardín Botánico de Bogotá. A mí por lo menos me gustó. Esperamos que les haya gustado este video del Jardín Botánico. Es tan solo nuestra opinión. Si ustedes tienen comentarios, por favor, escriban en la parte de abajo. Díganos qué es lo bueno y qué es lo malo del Jardín Botánico de Bogotá. No se pierdan nuestro siguiente video, Caminan 3. Y gracias por seguirnos en esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!